Germánico, murió envenenado por el gobernador de Siria, gente de Tiberio, dejando dos hijos. Ahora tienes otra forma más divertida de aprender historia. En el imperio romano. Érase una vez el hombre. La historia de la humanidad en vídeos y libros. El primer libro y el vídeo por sólo 750 pesetas.